La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres con Red reveló que hasta ahora oficialmente van 110 muertos y se reportan 197 desaparecidos. Este lunes se reactivaron en zonas seguras la búsqueda de cadáveres y se encontraron los cuerpos de otras cuatro personas más. Pero la intermitencia en la actividad del volcán y la peligrosidad de la zona obliga a los socorristas a abandonar las labores de búsqueda por razones de seguridad. El volcán de fuego sigue demostrando su poder a más de una semana de la erupción que generó una tragedia en las aldeas La Finca, Los Lotes y El Rodeo que provocó la evacuación de casi dos millones de personas y además mantiene en albergues a más de 4.000 habitantes. El volcán de fuego sigue siendo una amenaza, generando expulsiones de gases y columnas de ceniza que superan los 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala reportó descensos de flujos piroclásticos por diferentes barrancas generando lajares como los que destruyeron las aldeas desplazando material volcánico tóxico a altas temperaturas y presentaron dos mapas con los cuales pronostican posibles amenazas de desastres que podrían generar el material volcánico unido a dos escenarios uno con precipitaciones moderadas y otro más grave con lluvias fuertes. Yo estoy totalmente concernado por esto, pero necesito que se vayan a sus casas este no es un lugar seguro para ustedes por favor, miren, estoy tratando de sacar un vehículo militar hay personas militares allá que se metieron irresponsablemente ¿Quién va a evitar si se metiera? Por supuesto, nosotros vamos a estar a pendiente de esto yo lo que quisiera es que ustedes salgan hacia Escuintla a buscar refugio allá, porque esto se va a venir en cualquier momento ¿Comprende? Yo no puedo ir de casa en casa, pero en este momento sí les puedo decir salgan, si ustedes necesitan, yo tengo patrullas para sacarlos pero acá, acá no hay ninguna clase de seguridad a favor Conred confirmó que habitantes de la comunidad de La Reina y El Rodeo se niegan a salir de sus casas a pesar de la alerta de evacuación que han emitido las autoridades ante el riesgo de permanecer en zonas vulnerables a los efectos de una nueva erupción del volcán de fuego Las autoridades también están en alerta por el incremento de la actividad del volcán de Pacaya que ha generado explosiones y donde se ha evidenciado presencia de lava